Bueno, aquí está el General Cota, algo está esperando y tengo que irlo a ayudar. ¿Qué onda viejito? ¿Ya? ¿Está listo para los trancazos? Eso, vengase, vengase que yo lo protejo. Uy, ¿qué cree? Nos cerraron la puerta, regreses, es para el otro lado. Habitantes del planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Star Wars, El Poder de la Fuerza Parte 2 y continuamos desde donde nos quedamos en el video anterior, donde aterrizamos en este planeta que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero miren, ahí está el holocrón rojo, que es el que me interesa. Ah, y antes de continuar, quiero ponerme los dos sables de color naranja porque casi estoy seguro de que en esta misión sí habrá objetos que romper y quiero obtener los puntos de fuerza, bueno, la mayor cantidad de puntos de fuerza posible. Esto no sé si se destruya con esto, creo que no, creo que nada más sirve para aventarlo. A ver, bótes. ¡Oh, y aquí hay otro holocrón! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡No, hombre, bárbaro! Te encuentras este planeta, te encuentras cosas hasta debajo de las piedras. A eso, no, hombre, a eso es a lo que me refería, con que me fuera bien. Yo sabía que aquí iba a haber buenas cosas. Tenemos otro cristal de sable. Y con eso, a ver qué es lo que me dieron. Meditación, la curación. ¡Uy, drenaje! Este es el otro que les había dicho. En videos anteriores, puede drenar la salud de tus enemigos. Con este, ya está más difícil que me puedan matar, ¿sabes? Porque con cada espadazo que doy, le dreno la sangre a mis enemigos y eso, pues, es la onda. Eso... ¡Ah, mira! ¡Esta es la casa del maestro Yoda! Este arbolito, creo que es la casa del maestro Yoda, si mal no recuerdo. Y aquí tenemos una piedra. Bótese por allá otro holocrón. A ver si no me plancha la piedra. ¡Uy! Me alcancé a salir antes de que me planchara la piedra. Y otro holocrón. ¡Uy! Este es el planeta. Es el planeta de los holocrón. Mira qué bonito se ve el reflejo de las espadas en el... En la cosa esa de metal que tiene atrás el mono en el traje, miren. Sin espadas, con espadas. ¡Uy! En serio que tiene muy buenos gráficos este juego. Yo sé que no es un juego muy bueno, pero tiene... Muy nuevo, perdón. No es un juego muy nuevo, pero tiene unos gráficos bastante decentes, ¿eh? Otro holocrón más y un holocrón de experiencia. Saben, esto en cierta forma me da un poquito de mala espina, porque podría ser señal de que la cosa se va a complicar a partir de este punto. Me dieron otro de sable, que es de concentración. Tus poderes de fuerza consumen menos energía. ¡Oh! Ok. Ese también... También es bueno. También es bueno. Vamos a ver con qué nos topamos aquí. El maestro Yoda. Sí, pues es que nos estacionamos frente a su casa. No le importa, ¿verdad, viejito? No le importa que me haya estacionado frente a su casa. Gracias, sí, qué amable. ¡Qué paciente es usted! ¿Proteges este lugar? Oh, oh, no. Un observador ahora soy. ¿Entonces puedo pasar? Traído aquí la galaxia TA. Tu camino claramente es... Pobre alma ni siquiera sabe quién es. ¿No sabes qué es el maestro Yoda? Lo que buscas, dentro de ti encontrarás. Ajá. Entonces tendré que vomitar para saberlo. Tendré que vomitar para saberlo. No sabe que él es el maestro Yoda. ¿Por qué? No sé. Ah, mira, ya se cambió de ropa. Entró a la cueva y se cambió de ropa. Ah, mira. Ya se dio cuenta que tiene otra ropa. Dijo, ah, caray. ¿Quién me encueró? ¿Quién me encueró y me volvió a vestir? A ver, explíquenme. Pasale con cuidado. Con cuidado. Si fuera una película de terror, esperaríamos un screamer en este momento. Un screamer en este... Uy, una mano. Uy, una mano. Mamachita. Ay, mamachita. Ay, no, no te asumes. No te asumes. ¡Te dije! ¡Te lo dije! ¡Ahora trae dos azules! O sea, no... ¿Qué es eso? ¿Son tres yo? Son tres almas en pena. Sí, ¿qué hubo? ¡Chócalas! ¡Chócalas tú también! ¡Eso! Todo bien, Pipiris Nice. Vámonos. ¡Vámonos! Aquí está Juno. Todo el viaje de Starkiller no es por derrocar al Imperio. No le interesa que Darth Vader conquiste el universo. A él lo que le importa es encontrar a Juno. Nada más. Encontrarla y jubilarse. Activen protocolos de defensa. Preparen los escudos. Seguridad. Vayan al reto. ¡Uy, qué plomazo! Ya me desconchabadito. Ya me desconchabadito mi brazo. Pobre de Starkiller. ¿Por qué lo hacen sufrir con esas alucinaciones? Primero Darth Vader con el robotcito que se disfraza de Juno. Y ahora el maestro Yoda con las... Con las alucinaciones y las epifanías y todo lo que sea. No, 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 no. ¿Y ya trae otra ropa otra vez? Lo que he visto, As... Seguir. Tú debes. Aunque te va a ir al final de la galaxia. Bien dicho. Bien dicho, Starkiller. Eso es lo que queríamos escuchar. No importa cuántos rinconcitos del universo tengamos que recorrer. Nosotros tenemos que encontrar a Juno. Mira, otra vez estoy con el viejito de las colitas. Envíe códigos de aterrizaje. Aquí el general Ram Cota. Solicito permiso para abordar la Salvation. Autorización Talus Harun 10-11-38. Esa no es. Tómala. Es bueno tenerlo de vuelta. Permiso para aterrizar. Yo quería que le quieran. Esa no es. Y paz. Que les dispararan. Mantente alerta. Una visión del futuro tan fuerte como la tuya no puede resultar falsa. Y si acaba cumpliéndose, te alegrarás de haberme recogido en Malastare. Listo. Llegamos. Bájele, bájele. El liderazgo de la Alianza no se pone de acuerdo sobre qué hacer. No tenemos tanta fuerza como para atacar un objetivo imperial importante. Pero nadie quiere arriesgar vidas en ataques de guerrilla. Juno les sigue impulsando a hacer algo, lo que sea, aunque la victoria sea simbólica. ¿Le has dicho que estoy aquí? No. Será mejor que te vea directamente. Que sepa que has regresado. Sigue sin creerte que soy un clon. No lo sé. Pero estoy empezando a pensar que tampoco importa. ¿Qué es eso? ¿Un cilindro encriptado? Coordinadas de navegación y planos de las instalaciones secretas de... Camino. Todo lo que necesita la Alianza para lanzar su asalto. No podemos tener éxito en un ataque así sin tu ayuda. Uy, ya se descompuso. Ya se descompuso esta cosa, señores. Le dio un cilindro encriptado. Que a fin de cuentas es como lo que nosotros llamaríamos una memoria USB. Es lo que nosotros llamamos una memoria USB. Las nuestras hasta están más chiquitas. Mira este cilindrota encriptado que le dieron. Oye, ¿te puedo matar? Oye, ¿te puedo matar? Espérate. Te estoy matando. Viejito. Te estoy matando. ¿Rompo? Para que me den puntos. Para que me den puntos. Puntos, puntos, puntos. Aquí no. Aquí no se puede. Necesito encontrar cosas que romper. ¿Es el imperio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Están invadiendo la nave? ¿Acaso están invadiendo? Uy, mira aquí hay mucho que romper, eh. Aquí hay mucho que romper y muchos puntos de fuerza para mí. Uy, estoy obteniendo casi 100 por cada vez que rompo. No, de hecho no. No son casi 100, pero de todos modos son muchos. Son muchos. Mira, rompo, rompo. ¿Esto se puede romper? Creo que se podía romper la ventana con esto, eh. ¡Pum! Ay, bueno, así. ¡Ah, que sí! Se supone que debería de jalarme, pero no me jaló. Así que mejor para mí sirve que no me muero. Aquí está el general Cota. Algo está esperando. Y tengo que irlo a ayudar. ¿Qué onda, viejito? ¿Ya? ¿Está listo para los trancazos? Eso, véngase. Véngase que yo lo protejo. Uy, ¿qué cree? Nos cerraron la puerta. Regrésese. Es para el otro lado. No, debe haber una forma de abrir esta. A ver, debe haber alguna forma de abrir esta puerta. Dice que con la fuerza. Con la fuerza la tengo que abrir. Espéreme. Espéreme, viejo. Que estoy obteniendo puntos de fuerza. Porque ya me alcanza para subir. No, de hecho, todavía podría subir cualquiera de estos dos. Pero no, no me interesa subir ninguno de esos dos. Ey, a ver, quítense. Me están estorbando. Me están estorbando ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta poner cosas que estorban? No puede ser. ¡No puede ser! ¡Levántate! ¡Ábrete, sesamo! Hola, ¿quién vive? Hola, ¿qué hace? ¿Quién está aquí? ¿Sí? Buenas noches. ¿Ya llegamos? Ya llegamos a la fiesta. ¿Ya se acabó? ¿Sabes que sí? Un droide. ¡Uh, Boba Fett! Dice, amo, ayúdeme. No me deje aquí solo. No sea, no sea macana. Está viendo que me estoy muriendo y todavía se va y me deja solo por su yuno. Ni modo, eres un robot. Me vale. Me vale. Eres un simple robot. Va acompañado por algún tipo de tropas imperiales de élite. Ok, el cazarrecompensas. Están hablando de Boba Fett. De Boba Fett. Y ya se abrió esto. Muchos puntos de fuerza para mí. Muchos puntos de fuerza para mí. Y ya no hay más que romper de este lado. Así que, no sé. Creo que esto se sacaba. ¿Y qué le hago? Ah, no. Ya me acordé. Sí va ahí, pero lo tengo que electrificar de esta forma. ¡Zum! ¡Zum! Le paso energía eléctrica. Y listo. Se abrió la puerta. Ahora rompo, rompo. Ah, rompo. Listo. Ah, por aquí tenemos más. Por aquí tenemos más. Perdón si me detengo de pronto a agarrar demasiada experiencia. Se podría decir puntos de fuerza. Que a fin de cuentas es lo mismo que la experiencia. Pero es que en serio que sí la necesito. Y más como está en modo difícil el juego. Sí necesito acelerar mis poderes lo más que se pueda. ¡Pum! Electrifíquese. Y ábrete, Sésamo. Y entramos aquí. Y esto me huele mal. Esto me huele mal. Está muy solito el lugar, ¿eh? Está muy solito. No tarda esto en infestarse de malos por todos lados. Mientras yo aprovecho para agarrar todos los puntos de fuerza que necesito. Aquí tenemos un elevador. ¡Ey, espérate! Yo quería esos puntos de fuerza. ¿Qué? ¿Se atoró? ¿Se atoró? ¡Me estoy cayendo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me estoy cayendo! ¡Uy! ¿Ya me caí? Ya me caí. ¿Hola? 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 ¿Quién vive? ¿Hola? ¿Quién vive? Bueno, está solito esto. Bien. Mejor para mí. Mejor para mí. Pero ya quiero que empiece la acción. Ya quiero que empiece la acción. A ver, ¿dónde están los malos malotes? ¿Dónde están los malos malotes? A ver. Pues traigo esto para acá. Y... ¡Búscale! ¡Ah, caray! ¿No se rompió? Bueno, sí. Entonces. Si no se rompe por la buena, se rompe por la mana. Por la mana. Por la mala. ¿Qué diablos es eso? ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A ver. Al tiro. Y ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. No se preocupen. Estoy doblando una puerta con los grandísimos poderes de mi fuerza. Listo. Ya la rompí. Ahora. ¿Hola? ¿Quién fue el que gritó? No. Creo que ya estoy escuchando voces. Yo creo como que ya estoy escuchando voces. ¿Por qué? Escucho gente que grita del otro lado de la puerta. Y cuando vengo. Ya no hay nadie. Ya no hay nadie. A menos que haya alguien que se los está tragando a todos. Más falta que hayan liberado a otro. Gorojo. ¿Quién sabe cómo se llamaba el del capítulo pasado? Y que se los esté tragando a todos aquí en la nave. No lo manches. No, no manches. Hazme el favor, por favor. Hazme el favor, por favor. ¡Ábrete! No. Esta no se abre así. Empújale. Empújale, Starkiller. No. Es para el otro lado. Para el otro. Eso. Para allá. Y ahora agarras la de este lado. Bueno. Creo que aquí ya quepo. Bien. Ya cupe. Hola. Hola. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Híjole. Con estos ya no me voy a servir este sable. Ahora sí necesito el de drenar. Y necesito este. No. Mejor este. Así. Así. ¡Uh! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Suéltame, cochinada! ¡Suéltame! ¡Aquí nadie te quiere! ¡Ah! 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 ¡Así! 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 ¡Uh! ¡Uh! Bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y vienen más, y vienen más, y vienen de a... ¿Por qué carajos? Vienen de a montón estas cosas. No puede ser. No puede ser. Me van a... Me van a... Recuerditos. ¡Mis recuerditos! ¡Uh! ¡Me voy a transformar en Super Saiyajin! Ok. Dice. Has desbloqueado repeler fuerza. Mantén LT. Y ve. ¡Uh! ¡Ábranse todos! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve esto, eh! ¡Qué bonito se ven estos ataques! ¿Qué? Así. 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 Y... ¡Uh! ¡Ey! Así no era. Era así. ¡Ábranse todos! ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Tú. 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 Y tú. Y... ¡Ah! 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 Soy super poderoso. Soy super poderoso. Y con mi espada de drenaje. Miren, ya no me bajan casi nada de sangre, eh. Sí me están pegando. Pero en cuanto les pego, se... Se drena la... Les drena la... ¡Uy! ¡Sóltame! ¡Sóltame! ¡Ay! ¡Me quiere sacar el mucharón! ¡Me quiere sacar mi mucharón! ¿Se preguntan qué es el mucharón? ¿Es el corazón? Vamos para acá. Para acá, para acá. Para acá, para acá. ¡Denme! ¡Denme! ¡Denme sangre! ¡Denme! ¡Sangre, desgraciados! ¡Denme sangre! ¡Denme sangre! ¡Denme sangre! ¡Denme sangre! ¡Denme sangre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sóltame cochinada! Estos parecen alien. Parecen alien. ¡Oh! ¡Que la chistosa! A ver. Me tienen mucho cariñito, ¿eh? Yo sé que... Yo sé que no tienen papá y que quisieran que yo fuera su papacito. Pero no. No, no, no. Yo estoy en búsqueda de una mamacita. Así que... ¡Adiós! ¡Adiósito! Lo recargo mientras lo llevo. No, hombre. Este Starkiller puede hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Lo jala. Lo recarga. Lo pone. Y listo. Aquí está otro de sable. ¡Díganme qué es de sable! ¡Uy! ¡Otro cristal de sable! ¡Bien! A ver. Cristal de sable. Regeneración. ¡Oh! Y otro buenísimo momento a la regeneración de salud. Cada vez se va mejorando esto, ¿eh? Cada vez va mejorando. Más y más. Más y más. Agarramos. Agarramos. En serio que estoy subiendo mucho la fuerza. Los puntos de fuerza con estas espadas, ¿eh? Con las dos espaditas naranjas. Color Epsilon. Color de Epsilon. ¡Quítense! Y me están estorbando. El color de Epsilon Games. Vamos para acá. Y tengo un presentimiento de que aquí va a haber más cosas feas. Van a salir más cosas feas. A ver. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Échenle. Échenle. Voy bajando en el elevador como Star Killer. ¡La, la, 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 la! Voy bajando en el elevador. ¡Ya llegaron! ¡Ya sabía! Hombre, son... Son tan predecibles. Son tan predecibles estas cosas que... A ver. Así. Así. Listo. Así. Así. Adiós. Adiósito. 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 ¡Quítense cosas! ¡Quítense cosas, desgraciadas! ¡Uf! Adiós. A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ustedes? Pues bótese. Pues bótese. Pues bó... ¡Ey, ey! Me pescaste cuando estaba haciendo mi superpoder. ¿Qué te pasa? ¡Ábranse! ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No, no, hombre. Cuando tengo mis espaditas estas, ni asomarse es bueno, ¿eh? Ni asomarse. Agarramos. Agarramos esta. Listo. Ya me falta nada para subir. Si ven que sigo cambiando las espadas, es porque ya me falta nada para subir de nivel uno de estos. Miren, 43.000. Y dos mil más. Y ya puedo subir... Este. Este es el que me gustaría subir. O este. No sé. No estoy seguro. Ya lo decidiré en algún momento. Vamos. Vamos. De este lado no puedo pasar. Tengo que ir acá, a fuerza. A fuercita. ¿Queda alguien vivo? Necesitamos ayuda en la enfermería. ¿Qué es eso? ¿Para qué me hablan? Miren, me hablan. Empiezan con sus cosas de alguien que me ayude. Y cuando llego ya no están. Pues, ¿de qué sirve que anden gritando por ayuda? ¿De qué les sirve que anden gritando por ayuda si cuando llego ya los mataron? ¿Me podría aventar por allá? Yo creo que sí, pero no lo voy a hacer. Yo creo que sí. Me da curiosidad, me da curiosidad. Aquí tenemos mucha, mucha experiencia. Muchos puntos de fuerza. Muchos puntos de fuerza. Listo. Yo creo que ya con esto, la hago por ahorita. No sé. No estoy seguro. ¿Se rompe esto? Sí. ¿Se rompe esto? Sí, también. Y tenemos aquí esto. Y esto. Y esto. Eso no sé. Creo que es una bomba esto de aquí. Sí, de hecho. De hecho, sí es una bomba. Necesito recuperar. Ah, lo bueno es que se me regenera, ¿eh? Lo bueno es que se me regenera la vida en este punto. ¿Izquierda o derecha? Podría ir a la izquierda, que se está incendiando. No sé qué tan buena idea sea. Porque también está la puerta hacia la derecha, pero no sé cuál sea el camino correcto. Esto tiene una especie de elevado. No, 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 no. Es para acá. Híjole. Es que hay un camino que si voy... Ahí está Juno. Entonces este camino no es. Porque ahí está Juno. Y si ahí está Juno, entonces este no es el camino. No sé, supongo. No puedo pasar. A fuerzas es por el otro lado. Sí, de hecho. De hecho, a fuerzas es por el otro lado. Rompemos de paso. Ahí voy Juno, ¿eh? No te desesperes. Aguántame. Aguántame. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Rapidín, rapidín, rapidín. Y ya llegaron estas cosas. Me voy a cambiar los sables rápidamente. Se está lagueando. Se está lagueando. Se está lagueando. Meditación. Listo. Así. ¿Qué son esas cosas? Uy, son los que se desaparecen. Me lleva. Estos son un poquito... A ver si me acuerdo cómo se mataban. Porque tenían su chiste. Tenían su chiste estos señores. Cada vez que les das un espadazo, se desaparecen. De eso sí me acuerdo. Ahí está. Así se mataban. Y ya que están así, los agarras, los electrificas, los dejas que se caiga. Y lo matas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay otro? ¿Hay otro? Ahí vienen. Ahí vienen. ¡Ábranse! Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. ¡Ábranse! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, no. Ahí. Ahí está el problema. Ahí está el problema con estas cosas. Ahí está. Mientras yo esté dando espadazos, aquellos no se me van a acercarme. Ellos se desaparecen cada vez que doy un espadazo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita, por lo pronto. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh! A ver. Entonces tendré que usar la electricidad de esta. ¡Así! ¡Así! ¡Y cállese! ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Me pongo a tirar espadazos hacia lo... A cubrirme a lo tarugo porque puede aparecer por cualquier lado este... ¡Canijo! ¡Este canijo! ¡Uy! Me explotó esa cochinada. Me explotó. ¿Quién más? La musquita todavía no se termina. No, ya se terminó, y si no hay musiquita significa que ya se murieron todos estos monos Ahora tengo que buscar, aquí le falta la pila para abrirse la puerta Y aquí no hay pila, de hecho está cerrada esta puerta, creo que de aquí es de donde vengo Necesito la batería, ok, aquí hay una batería, agarramos esta Nos la llevamos para allá, y aviéntala hasta por allá, dale, no se puede Bueno, poco a poquito entonces, ni modo, ni modo, si no se puede entonces me la llevo poco a poquito Ahí va, ahí va, muy bien, muy bonito, muy bonito, la ponemos y listo Electrificado el asunto, electrificado el asunto Venimos para acá, ya me alcanza, uy cual subiré, ahora es el momento decisivo, eh, cual subo Subo el empujón de fuerza, que en el siguiente nivel aumenta el daño, la potencia y el área de efecto Y este aumenta el daño de los sables láser desbloqueadas, las florituras con el sable Creo que me voy a ir por el sable, eh, porque es lo que más sangre baja Los ataques con sable, y a mí me gusta hacer, utilizar los sables más que estar utilizando los poderes de la fuerza ¡Ábrase! ¡Ábrase! De todos modos ahorita ahorramos otra vez Ahorita ahorramos puntos de fuerza otra vez para volver a comprar otra cosa No pasa nada, no pasa absolutamente nada Rompo, rompo Y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Jole, espero que no se me... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé ni cómo, pero le di ¡Uh! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Muérase! ¡Muérase usted, desgraciado! ¡Muérase! ¡Eh! ¿Qué? 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 Que tú te quieres morir, tú te quieres morir, no te hagas Este ya se murió ¡Uy! Y me están llegando por atrás, por atrás ¡Ahí está! ¡École! ¡École! ¡Nombre! 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 ¡Bárbaro, eh! ¡Bárbaro! Bloqueo oportuno ¡Muere! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! Ese mono salió volando No sé por qué si a ti ni siquiera te estaba haciendo caso, eh No sé ni siquiera por qué saliste volando si a ti ni quién te estaba apelando ¿A ti quién te estaba haciendo caso? Apareciste en el lugar equivocado, chavo Rompemos Ah... Caminamos Rompemos una pantalla plasma de 65 pulgadas ¡Ey! 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 Ni siquiera me di cuenta a qué horas apareció este mono ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a matar a este, a cabo el otro está ya entretenido Lo volvemos a electrificar mientras vengo A ver si este ya se murió Ya, ahora sí Oficialmente se acaba de morir Vengo ¡No, hombre! Estas espadas Esta es la combinación de espadas que más me gusta, ¿saben? Esta que drena puntos de fuerza con cada golpe Y la otra que drena vida con cada golpe Eso es la onda Ahora, ¿qué más hay por romper? Creo que ya no hay nada para romper aquí No, de hecho no Así que, pues tendré que romper con esto Así rápidamente ¿Se dan cuenta? Así está más fácil ¡Ah, que sí! No, de hecho, está más fácil con las espadas Esos podercitos no hacen nada No hacen nada Por aquí Rompo Por aquí Rompo Ya no me quisiera entretener tanto Utilizando estas cosas, ¿saben? ¡Uh! 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 A ver, a ver cochinadas A ver cochinadas No empiecen con sus cosas, ¿eh? Ya se murieron Y ya, nada más estaban esas dos ¡Uh! Bien Bien, bien, bien A ver, tenemos Puedo irme Derecho O puedo Meterme Hacia acá Y Por aquí puede que encuentre algo bueno, ¿eh? Por aquí puede que me encuentre Algo bueno Y de hecho Creo que sí, ¿eh? Si me traigo la batería de allá Creo que puedo encontrar Un sable de O un Olocrón de alguna cosa De ese lado Así que esta batería Ahorita por lo pronto Me la voy a llevar Para acá A ver, con permiso Con permiso La llevamos Tranquilo Paciente Paciente, paciente, paciente Paciente La puedo empujar así ¡Ah, sí, mira! ¡Ah, sí, mira! Sí se puede La llevamos de este lado Es que creo que aquí hay algo escondido Yo me acuerdo que aquí En esta nave Por aquí Había un Olocrón ¡Vientos! ¡Vientos! Nada más es uno Bueno, no importa Me aumenta La salud máxima Y eso es Bastante útil Eso es muy, muy útil Nos llevamos nuevamente La batería Porque ahora la ocupo Para la otra puerta Otra vez Vamos ¡Ábrase para allá! ¡Ábrase! ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde pila? ¿A dónde pila? ¿Qué? No la puedo A ver ¡Jálala bien, mono! ¡Jálala bien! Allá está Allá está ¡Jótese por allá, pila! ¡Oh! Parece que está muy pesada Mira, yo pensé que la iba a ver Yo pensé que la podía aventar Más lejos Y por alguna razón Se está trayendo Hacia la otra puerta Por sí sola Vas, vas ¡Sí llegas! ¡Sí llegas, pilita! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! No, no llegó Yo pensé que la iba a tirar Pero no ¡Listo! Abrimos la puerta Y aquí está Juno Y ahí está Boba Fett Me lleva al carajo ¡Sí Juno! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Tú tranquila que voy a ir por ti! No te preocupes Ahorita le caigo a este vato Ahorita le caigo ¡Ah! ¡Rómpase! 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 Y rápidamente ¡Vamos por Juno! Y ya no está Pero ¿saben qué? Ese es el truco Ese es el truco De esto Que querían que me fuera Tras Juno Rápidamente Y que no explorara Esta zona Donde seguramente Hay cosas buenas Donde seguramente Hay cosas Muy, muy buenas Y tú Muérete desgraciado ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más quiere? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¡Ábranse! 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 Y ábranse Listo A ver Vamos bien Vamos bien Aquí Me están lanzando bombitas Estos locos No sé por qué Así Uno Dos Tres Y muere Y muere Listo ¡Eh! 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 Tranquilo chau ¿Qué pasó? ¿Por qué tan agresivo? ¿Por qué? ¿Por qué tan agresivo de pronto? ¿Eh? ¿Por qué tan agresivo de pronto? Sáquese Ya no me acordaba de eso Qué bueno que me acordé Ya no me acordaba de eso ¡Uh! 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 Sí te di, sí te di Sí te di ¿Para qué te haces, eh? ¿Para qué te haces? Sí, sí te di Muérete, muérete, muérete Listo Se acabó uno ¡Eh! ¡No se levante! ¡No se levante! Nadie le dio permiso de... ¡Eh! ¡No te convulsiones chavo! Espérate Tranquilo que esto todavía no acaba ¡Ah! ¿Qué pasó? Se me desapareció el desgraciado ¿Se dieron cuenta? ¡No hombre! Hasta en el aire Hasta en el aire Vean cómo se... ¿Ya vieron cómo se ven mis sables? ¿Por qué se ven así? No sé Pero se ve muy chido, eh No sé por qué se ven así mis sables Pero se ve muy chido ese efecto ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Mmm... No Ahora sí vamos tras Juno Ahora sí Juno, ahí voy Como que cada vez que pegó se recargan O no sé qué rayos está pasando Pero vean Ya ahorita ya no están haciendo el efecto O igual nada más era de aquel lado No sé No sé La verdad ¿Para qué estoy inventando? Vamos Aquí, aquí Juno, espérame Estoy agarrando experiencia Pero ahí voy Ahí voy No te desespere Rompo Rompo Y... Y ya tengo 4 mil de experiencia otra vez, eh Algo muy grande Entonces allí es a dónde Allí hay algo muy grande, dice Dijo el general Ramkota Que aquí hay algo muy grande Y estos fulanos Se los acaba de cargar el payasito Y vienen esas cochinadillas ¿Eso es lo grande? Eso es lo grande que decían ¡Ah, hombre! General se asusta con muy poquito, eh Se asusta con muy poco Usted se me asusta con muy poco ¡Vénganse, vénganse! ¡Ábranse! Y... A ver, a ver ¡Eh! ¡Oh! ¡Me quiere sacar el corazón! ¡Quítese! 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 A ver Ah, ahí está el agujerote, miren Ese oyote seguramente lo hizo La cosa esa que... Que dice el general Kota ¿Qué puede ser esto? Pues una cosa muy grande ¿No oíste? ¿No oíste Star Killer? ¿En dónde andas? ¿En dónde andas? Andas perdido, muchachos Te tienes que poner las filas Andas bastante perdido Aquí no se ve nada interesante Joder, debe haber más holocrones Por aquí escondidos, eh Yo me acuerdo como que sí Yo me acuerdo como que sí De hecho, yo creo que me voy a tener que sacrificar Porque creo que aquí abajo había un holocron Creo, no me acuerdo muy bien No me hagan mucho caso ¿Sí? Miren ¿Qué les dije? ¿Qué os dije? Y esto se cae así que tengo que brincar rápidamente ¡Oh! Bien, bien Hasta me alejé del micrófono, no sé por qué Vamos, brinca y brinca Y llegamos hasta el otro lado Hasta el otro ¡No! ¡No! ¡Oh! Se atoró Se atoró el mono Y por poco no brinca, eh Se atoró Y por poco no brincaba Aquí tenemos Unas baterías Que creo que ocupo una Para ir hacia acá Y de este lado Creo que hay otra puerta No sé, no estoy muy seguro de eso No, de hecho no Vamos aquí Ya tengo las baterías Y aquí no hay nada más que ver ¿No? Ya, con eso Vámonos ¡Hup! Y... ¿Y cuántas baterías ocupo? Una nada más ¡Una nada más! Bien Pones la pila Y si me asomo de este lado Tal vez podría alcanzar A ver Alguna otra puerta secreta Y misteriosa En la parte de abajo O en la parte de allá O por allá Allá no llego definitivamente Así que Yo creo que me voy a traer Otra pila, eh Creo que Hay tantas pilas aquí Porque ocupo más Para desbloquear una puerta Por allí secreta No estoy muy seguro de eso A ver, ahorita lo voy a descubrir Ahorita lo voy a descubrir Yo nunca estoy muy seguro De las cosas Es que hace mucho tiempo Que no lo juego Solamente lo jugué una vez Lo pasé Y ya no lo volví a jugar En la vida Y lo jugué No lo jugué en difícil Lo jugué en En dificultad normal Vamos Vamos Si llegas Si llegas Bueno, está bien Voy a ponerla aquí Y la otra Que también la voy a ocupar La voy a poner Al alcance De los niños Aquí Listo Listo Vámonos Vámonos Y estas Las ocupo Para ponerlas De este lado Vean Acá Si llega Estoy seguro De que si llega Bien Y esta también No sé si sea muy necesario Hacerlo de esta De esta forma Pero de que se puede Se puede ¿No se cayó? No, no se cayó Uy, por un momento temí Que se fuera a caer, eh Por un momento temí Que se fuera a caer la pila Ya están de ese lado Ahora sí Subimos Subimos Aquí están las dos Baterías ¿Y cuál es la puerta Que tengo que abrir? Creo que está de aquel lado Allá Tengo que correr Por donde están Esas varillas Pero el problema Es que se caen El problema es que se caen Las varillas estas En cuanto empiece A correr sobre ellas Se van a empezar a caer Así que Me la tengo que llevar Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ponemos la batería Del otro lado La verdad No sé si las Las voy a ocupar Pero Estoy tratando de recordar Estoy tratando de recordar Vamos Vamos Y bien Llegué Llegué Y la siguiente puerta Pues ya no se ve Ninguna puerta por aquí Vamos a ver Vamos a ver Si me traje las baterías En vano O si las ocupaba De hecho creo que Si me las traje en vano No es por nada Pero creo que si Me traje las baterías En vano Ah se desapareció No entonces Entonces si De hecho No lo ocupaba O a lo mejor Ya no me acuerdo Donde esta la puerta Pero en fin No me voy a entretener En eso No me voy a entretener En eso Nos aventamos Aquí abajo Y aquí están Los generadores De la nave Aquí están Los generadores De la nave Y estas cosas Se encienden Y me matan Así que Me la llevo Muy tranquilo Por acá Este es el lado Este es el lado bueno O es el lado malo Vamos Por este lado No se ve nada interesante Es que Hay holocrones También por aquí No me acuerdo De que lado Pero en algún lado Del motor este Hay holocrones Así que Tengo que buscar Vamos Vamos De este lado Se ve algún holocrón Ustedes ven alguno Yo no veo nada Y de este lado Uy Casi me aviento Ahí está el holocrón De hecho miren Ahí está Vamos 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 Starkiller Starkiller Tú puedes Tú puedes Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se pudo señores Sí se pudo Y de este lado No hay holocrón No No hay holocrón Vámonos Nos metemos al hoyo este Y otra vez Caen estas cosas Y en cuanto me asomo Vienen a castrar En cuanto me asomo Adiós Oh que la chistosa A ver Me tienen demasiado cariño Estas cosas ya Me están cayendo gordas Quítese 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 Ajá Vamos Para dónde Para dónde Para dónde Para dónde Ábranse Con los rayitos Se mueren de un solo golpe ¿Se dan cuenta? Ya Ya les agarré la medida Estas cosas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno Uy Pues qué lástima Yo que tenía mucho cariño Para dar Y ya se Ya se agüitaron Los robotitos No, no, no Yo tenía mucho cariño Para darles Pero en vista De que no lo quieren Pues me lo quedo Me lo quedo ¿Cuál es el problema? Vamos Vamos El que sigue El que sigue Vamos, vamos Vienen las cochinadas Estas otra vez Quítese Y aquí hay otra Y holocron Holocron No se ve No se ve un holocron Por este lado Así que Supongo que ya será todo Nos aventamos A este agujero Un agujero más Y Y Uy Ah, yo pensé Que era experiencia Pero no Esto sí Esto sí tiene que ser Esto sí tiene que ser Y estos No, estos no Vámonos Vámonos Aquí hay más Rompe Rompe Y Rompe Ya Con esto Vámonos Avanzamos Y esto me huele feo Esto me huele Muy feo Hay una batalla Allí en la parte de abajo Y ahí hay un robotsote Y los voy a dejar En suspenso Por el día de hoy Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se olviden que el like Es importante Para que la serie De Star Wars Continúe Yo me despido Y nos vemos la próxima Mientras mato A estos monos Así ¡Chiao! Ya se cayó Ya se cayó Fecha He 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 Amén.